Hemos conseguido esta botella y vamos a hacer un juego visual con la flor y esta botella. Pincho y arrastro eso de la botella y me la llevo al documento en el cual tengo la flor. Esta botella la voy a guardar aparte, la voy a llevar a mi PC, donde tengo el material del máster. Y la vamos a guardar como botella y un bajo flor. Guardar. Ok. Y la guardo. Y una vez que tengo esa botella aquí, saco las capas y vamos a ver qué podemos hacer con ella. Control menos. Edición, transformación libre o control T. Y vamos a hacer la botella más pequeñita, lo primero. Edición, transformación libre o control T. Y edición, transformación libre, aquí. Vamos a hacerlo un poquito más ancha. Ahí podría valernos. Y vamos a aplicar el cambio. Metolupa, control más. Vamos a coger la herramienta de selección rápida y vamos a hacer una selección de la botella. En este caso, posiblemente no nos haga falta demasiado para que se nos seleccione bien. De hecho, fijaos que automáticamente se nos ha hecho una selección. Y yo voy a coger y le aplico una máscara de capa. Transformación libre, para hacerlo un poquito más grande. Me la traigo aquí, un intro. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a repasar algunos conceptos que quizás ya estén un poco oxidados. Vamos a dar un corte a la imagen. Y ahora le vamos a decir, en imagen, tamaño de lienzo, que le dé más altura. Tamaño de lienzo, en relativo, le damos altura más, pues le vamos a poner 5 centímetros. Ok. Control menos, para ver cómo ha quedado. Nos vamos a seleccionar la capa de la botella con control y hacemos un clic en el objeto de la botella. La bajamos. Control clic sobre el objeto de la flor, para seleccionar la capa de la flor. Y vamos a hacer lo siguiente. La vamos a colocar. De momento, ahí. Y ahora, vamos a duplicar la capa de la flor. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que la flor parezca que se ve a través de la botella. Y me la voy a llevar delante. Si yo me llevo la flor delante, parece que se ve, pero parece que se ve y se ve demasiado delante. Es demasiado obvio que se ve delante de la botella. ¿Verdad? Entonces, si yo cojo esta botella también y la duplico, y me la traigo delante de la flor, aquí, arriba, ahora parece que no ha hecho nada, que acabo de hacer una tontería. Vale. Pues vamos a coger y le vamos a quitar opacidad a esa botella. Al quitar la opacidad, da sensación de transparencia. Incluso esta flor de detrás, la podríamos dejar. ¿Veis que parece que da un poquito más de intensidad a la flor si le dejo la capa? Así que la vamos a dejar. De hecho, esta capa le vamos a poner en opciones de fusión. Multiplicar. Control menos o control cero. La vamos a poner normal, me gusta más en normal. Ahí. Y cojo una capa y la otra. Y control T, transformación libre. Selecciono las dos capas, ¿veis? Y las giro. Otra cosa que puedo hacer, coger una flor por un lado, es decir, esta flor, por ejemplo, dejarla aquí. Y esta otra, me la subo también arriba. Pero, hago transformación libre y la volteo. Engancho de un manejador. ¿Veis? Y la puedo voltear. Y dejarla, por ejemplo, aquí. Podría ser una opción. Pincho en la otra. La bajo también aquí. Y le voy a meter lupa. Control más. Y vamos a hacer lo siguiente. Fijaos que los pétalos aquí quedan por encima y parece como si se transparentaran. Y a nosotros eso no nos interesa. Entonces, nos vamos a la máscara de capa de la donde está la botella. La de arriba, la que ha perdido transparencia. Cogemos el pincel negro y pinto. Al pintar, ¿qué ocurre? Lo que hago es hacer una de la botella transparente y me deja ver los pétalos que están detrás con mayor opacidad. Entonces, simplemente, lo que estoy haciendo es hacer un juego visual, falseando un poco la imagen. Para que los pétalos de sensación de que están por fuera y la botella, los tallos estén dentro de la botella. Si yo tengo eso ya, puedo seleccionar con control pulsado todas las capas que tengo hechas. Lo muevo, lo coloco en el centro y me diréis, bueno, ¿y por qué has dejado la capa 1 y no la has quitado? Muy sencillo, si yo quito la capa 1, fijaos, me quedo solamente con la capa de arriba y su opacidad. Necesito una capa que sirva como base, que tenga un color sólido. Y ese color sólido se lo voy a poner en el fondo. ¿Para qué? Para que por superposición de capas no afecte a las capas de la flor. Ahora puedo crear otra capa distinta. Y podría hacer bien un relleno desde aquí, o si no, vamos a repasar el vino aquí. Y vamos a añadir una capa, una nueva capa de relleno, de un degradado. Damos OK. Y un degradado, por ejemplo, que sea, doble clic aquí, de blanco a negro. ¿Ok? Tendríamos eso, si yo lo quiero invertir, pues, vamos a hacer invertir aquí. Lo podría hacer de negro a blanco, de blanco a negro, o darle un ángulo. Me va a dar lo mismo, invertirlo que darle el ángulo. ¿Veis? Entonces, ya, como a vosotros os guste más, a mí me gusta personalmente más, de negro a blanco. O lo vamos a poner de blanco a negro, y le vamos a poner una sombra. Vamos a hacer una sombra también. Tendríamos ahí OK. Pero el fondo me lo llevo al final de todo, para que las botellas se vean bien. Una vez que tengo eso hecho, vamos a crear una sombra. Una sombra de esta capa, ya sabéis, CTRL-CLICK en esa capa. Perdón, ahí, justo donde está la miniatura de la máscara de capa. Ahí, con CTRL-SIFT pulsado, puedo hacer un clic en una de las flores, y con CTRL-SIFT pulsado, otro clic, y he sumado todas las selecciones. Si yo sumo todas las selecciones, y genero una capa nueva, y la relleno de negro, edición-rellenar, en este caso el negro, lo tengo como color frontal. Quito la selección, y ahora la muevo. Fijaos que me genera una sombra. ¿La veis aquí detrás? Ahora bien, ¿esta sombra cómo la vamos a poner mejor? Con un desenfoque gaussiano. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y por supuesto, no le vamos a dar ochenta y tantos. Le vamos a poner, pues vamos a ir viéndolo, como tenemos una vista previa. Podríamos hacerle una cosa de este estilo. Le daríamos OK. Y ya podríamos moverlo, como a nosotros nos pareciera. Por ejemplo, una cosa así. De tal forma que ya hemos repasado. ¿Cómo trabajar con la máscara rápida de selección? ¿Cómo trabajar con la herramienta de selección automática, por así decirlo? Hemos metido una capa de relleno. Hemos hecho una selección sumando selecciones, basándonos en las miniaturas de las máscaras de capa. Hemos rellenado esas miniaturas de máscara de capa. Las selecciones que hemos hecho sumando con CTRL-SHIFT pulsado, ¿veis? Una, CTRL-SHIFT otra, CTRL-SHIFT otra. Sin soltar CTRL-SHIFT, hacemos clics en los iconos y nos ha hecho la selección automática. Luego hemos generado una capa nueva, la hemos rellenado y hemos metido filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano.